Animación de eventos sociales, sorteos navideños, promociones de colegios, matrimonios, 15 años y mucho más. Además, lindas anfitrionas para tu evento, sonido, luces. El locutor de la tele y la radio, Gato Animador. Sí, Gato Animador. Contratos, GatoAnimador.com Sí, anótalo bien, GatoAnimador.com ¡Ya! ¡Reví, corre, rápido, rápido! ¡Ya! ¡Agarra el otro! ¡Ya! ¡No revienta, vamos!